Una mayoría en la asamblea que sigue siendo verde, pero que ya no le pertenece. Así quedaron las cosas. 23 asambleístas correístas frente a casi el doble. 44, leninistas. Él se lleva una gran desilusión. Más que eso coinciden estos analistas, pues la visita del expresidente Correa dejó en evidencia que ya no maneja otros poderes. Las instituciones ya no lo obedecen. Al fin se le hace ver a Correa que él no puede mandar eternamente en el Ecuador. A Correa no solo le tocó ver a un Consejo Nacional Electoral poniéndole fecha a la consulta. También al presidente de una corte que antes siempre le daba la razón, dicen, acatando esta decisión. Creo que el mito se cayó, se desvaneció. Siempre existía la incertidumbre de qué pasaba si Rafael Correa regresaba. Pero a Hernán Pérez Luz le salta una duda. Esa posición que tomaron ciertas instituciones se debió a la falta de apoyo popular del expresidente Correa. O realmente se debió a que esas instituciones estaban suficientemente fuertes para poder aguantar su llegada. Y es por ello coinciden que los analistas aún no se puede hablar de una verdadera institucionalización en el país. Dicen que justamente ese es el reto y este el momento. Estamos en un proceso de transición hacia la recuperación de la institucionalidad democrática en nuestro país. Diana Monroy, 24 Horas.